Ayer solo tenía el recuerdo de tu piel Pensé que nunca jamás volveré a escuchar El canto de esa voz y las palabras Y saliendo de esa boca que besara yo alguna vez Oí que tocas a mi puerta el viejo amor Despierta del rincón donde durmió Entré en la ruina de esta primavera Cada noche sin ti fue tan eterna Y un día lloré Porque el amanecer pudiera entrar Tú no sabes tanto y cuánto He extrañado mi guitarra Mas yo sé que he olvidado La canción que te cantaba No sabes lo que he sufrido Sin la luz de tu presencia Y el infierno en que he vivido Por huirle a mi conciencia Por huir de los recuerdos En lo que te lastime Ya aprendí de mis errores Sin tus besos Sin tus besos Mas el cielo es cerca hoy por tu regreso Tú no sabes tanto y cuánto He extrañado mi guitarra Mas yo sé que he olvidado La canción que te cantaba No sabes lo que he sufrido Sin la luz de tu presencia Y el infierno en que he vivido Por huirle a mi conciencia Frank Mesa Y su consentida Silvia Juliana El emperador Julio César Galvis Y Mario Alberto Claro Es un caramán Compadre Turco Ortiz Como siempre de los míos Verdad Nada puede enseñar Más que el dolor Perdón Sé que más de un dolor Siempre en tu piel Pagué con cada gota de mi sangre Dios la realidad pudo mostrarme Me equivoqué Pues mientras te extrañaba Más que amé No imaginas cuántas veces El dolor sentí a mi mesa Mesajero al confesarte Que alcancé a ver la tristeza Es oscura y es silencio Y ni en sueños se domina Pero hoy por tu regreso Sé otra vez que Dios me mira Si me mira Si me mira porque el aire de tu vida me mandó Cuando te exigiera el fin de mi existencia Hoy mi vida iluminó con tu presencia Tú no sabes cuántas veces Tú no sabes cuántas veces El dolor sentí a mi mesa Mesajero al confesarte Que alcancé a ver la tristeza Es oscura y es silencio Y ni en sueños se domina Pero hoy por tu regreso Sé otra vez que Dios me mira Tú no sabes tanto y cuánto Te he extrañado mi guitarra Más yo sé que... Gracias por ver el video.